Emma Pereira Ella era una señora elegante y bonita, atenta y muy dispuesta, regalando caricias. Se detiene mi mundo al salir de la iglesia, recibo la noticia que mi madre se ha ido. Y cómo vivir mi vida sin ti, si me has destrozado por dentro y por fuera. Y cómo seguir si tú no estás aquí, solo recuerdo salir de mi pena. Música Muy feliz me veía, no existían tristezas, todo era alegría, el amor que me dabas. Complacía mi alma, ella era una señora elegante y bonita, atenta y muy dispuesta, regalando caricias. Se detiene mi mundo al salir de la iglesia, recibo la noticia que mi madre se ha ido. Música Y cómo vivir mi vida sin ti, si me has destrozado por dentro y por fuera. Y cómo seguir si tú no estás aquí, solo recuerdo salir de mi pena. Música Música Música